Vamos a ver un vídeo de cómo son los votantes del Partido Socialista. Nuestro querido Vito Quiles ha hecho un vídeo en un mítin del Partido Socialista y van a ver qué tipo de personas violentos, ignorantes, negacionistas... La verdad es que tienen todo. Se pueden poner cualquier tipo de aperativos. Bueno, poco informados, engañados o directamente cerriles y sectarios. Vean y usted mismo os opine. Por favor, ni pollas, me estáis insultando. Que no le he insultado. Me estáis insultando. Yo, ¿por qué le he insultado? En el momento que habláis de Begoña Gómez, me estáis... ¿Por qué? Está imputado por corrupción. Está imputado. De hecho, la UGC de Madrid ha respaldado las diligencias. El juez está imputado. Está imputado por corrupción, el juez, claro. El juez. El juez y el CGPJ. Pero y el documento que hay firmado, que Begoña Gómez está imputado por corrupción. Eso te lo has inventado tú. La corrupción está en cada uno de nosotros. O sea, nosotros... O sea, en general... ¿A qué se refiere? ¿A usted? Sí, por ejemplo. ¿Tienes algo concreto? Porque si tienes algo concreto... Sí, un autojudicial donde parece Begoña imputada. Una mierda como el sombrero, un picador. Siempre he botado el PSOE. ¿Toda la vida? Toda la vida. Mis hijos también. Mi madre también. Mis hermanos también. ¿Y qué les parece a todos ustedes la investigación que hay sobre la mujer de Pedro Sánchez por corrupción? ¿Qué le parece a usted el orden de manos limpias, eso? ¿Qué le parece? Bueno, es un sindicato, ¿no? Que ha presentado una denuncia. Pues lo que sea, yo que sé. Pero debe de ser uno de... O sea, como si se la pone, como si me la ponen a mí. ¿Por qué me la han puesto a mí? ¿Usted niega que la mujer de Sánchez esté investigada por corrupción? Porque lo habéis inventado vosotros. Pero se parece un juez, señor. El juez ese está pagado. ¿Quién da permiso a esto? ¿Pero permiso para qué? Si estoy en la calle. Él dijo, voy a traer a Puigdemont para que sea juzgado. ¿Y ahora le va a traer para pactar con él? Bueno, pues sí, todo cambia, todo cambia. Sí, ya sabes que estas cosas... Pero no se siente engañado usted, por eso. Absoluto, es el mejor presidente que ha habido desde el descubrimiento de América. Y probablemente me haya quedado corto. Pero le han engañado. A mí no. Le dijo que no iba a pactar con los independentistas. A mí no, pero bueno, las circunstancias cambian y cojonudo. El PSOE ahora mismo está, digamos, en una investigación por corrupción. ¿Qué le parece? A ver si te mando a algún sitio. Cuidado con lo que dices. Pero es mentira eso. Para mí sí. Y corta el rollo, coño. Es que un juez ha abierto de dirigencia. Lo que yo sé es que esa mujer es inocente. Es inocente. Pero usted no es juez para saber eso. Bueno, ya está. Mejor dicho, déjala ahí. Sí. Se ha pactado con Pudemont. Para gobernar España. Siete votos a cambio de la presidencia. Eso no es ningún pacto. Ah, ¿eso qué es? Ahí no ha habido ningún pacto. No hay un pacto de gobierno. No hay un pacto para gobernar. No. Eso no es un pacto. Eso está clarísimo. ¿Y qué es un pacto para usted? Pues un pacto es algo que se hace casi hasta de forma oculta. ¿Cómo oculta? Y con un intercambio real y cierto. ¿Y si es oculta, cómo sabemos que es real y cierto? Creo que el PSOE está haciendo cosas muy buenas para el país. ¿Qué cosa buena? Cosas buenas, ayudas sociales. ¿Usted recibe alguna ayuda gracias al PSOE? Sí. El PSOE dice que Ayuso debía de emitir porque su novio estaba investigado por corrupción. Ahora Sánchez también debería emitir, ¿no? Porque su mujer está investigada por corrupción. A ver, vamos a ver. Se ha infiltrado la Coneo Madrid un este diciendo que tal, de Pascual. Pedro Sánchez no ha dicho nada. Ha dicho, bueno, mi mujer que vive, no sé qué, no sé cuánto, él no ha dicho nada. Pues ahí tenemos, amigo. Yo creo que es un vídeo excelente de Vito Quiles, espectacular, en el sentido de que retrata. O esta gente, o es que están cobrando dinero del Partido Socialista, o no tiene ninguna lógica, ni sentido común, lo que estaba diciendo. Ahí están los votantes del Partido Socialista, ¿no? Bueno, felicidades a Vito Quiles por este vídeo, usted por ponerlo. Porque ya forma parte de la fachosfera, la extrema derecha, el fascismo y todo lo que más quieran a ustedes. O sea, que bueno, evidentemente los epítetos, insultos y demás cuestiones se los dejamos a ellos. Nosotros desde aquí no lo vamos a hacer. Pero evidentemente lo que a mí me llama la atención y además de verdad me lleva a los diablos es ver que desde el último votante, como son estos, del Partido Socialista hasta el primer miembro del gobierno, llevan el mismo discurso. Ese es el problema. Porque a mí que está pobre gente salga diciendo estas barbaridades, pues se puede entender dentro de la desesperación intelectual de cada uno. Pero el verdadero problema está en que desde el gobierno se está fomentando, auspiciando y conllevando todo el mismo discurso. Entonces, en este mismo momento, cuando se insulta a la mitad o a las tres cuartas partes de la población, se está llevando el mismo discurso. Pero ustedes qué son, pero ustedes qué vienen a hacer aquí, pero ustedes qué derecho tienen. No, tenemos todo el derecho porque somos españoles y como españoles lo ejercemos. Y además tenemos el mismo derecho que ustedes tienen a insultarnos. Lo que pasa es que nosotros no somos capaces de hacer esto. Nosotros cuando decimos algo lo hacemos con razón. Y cuando defendemos algo lo hacemos con razón. Porque defender nuestros derechos y libertades y defender la nación está por encima incluso de sus partidos políticos. Gracias.